Estamos muy emocionados de recibir a una reina, a una grandiosa, a una cantante que nos ha llenado el corazón a lo largo de muchas generaciones. Bienvenida, Dulce, ¿cómo estás? Gracias a todos. Qué gusto que estés por aquí y además que estés de estreno, ya sé que el 23 van a estrenar perfume de Gardenias, pero ya la gente puede comprar sus boletos para asistir a verlo. Sí, ya estamos recibiendo público, ya el público está yendo a ver la obra. Está padrísima, es una cosa de comicidad, de mucha música, que tiene un contenido padre, una historia, muchos personajes de la vida real muy importantes y, pues, ¿qué te voy a decir? Un elenco maravilloso, incluyéndome a mí. Dulce, ¿cómo estás de salud? Porque algo que yo le quiero platicar al público es que la última vez que estuviste en Sale el Sol nos decías, ay, me duele un poquitito aquí, pero aquí estoy, no hay problema. Al día siguiente estabas en el hospital en una cirugía. A veces de repente ustedes no paran. No me lo vas a creer, pero yo no me acuerdo de muchas cosas cuando estuve aquí, porque yo ya venía muy mal. Y venía muy mal. Sí, venía muy mal. Decías que me duele, me duele. Sí, tenía yo, me pasé tres días en completa inconsciencia, sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía cómo abrir mi teléfono y cuando lo abría no sabía quiénes eran las personas. ¿A quién le llamo? Así, y así vine acá. Y en mí, vine ahora sí que por instrumentos. Estuve con cosas que les agradezco mucho, la paciencia que me tuvieron prácticamente de aquí, me fui al hospital. ¿Y qué te pasó? Pues es que dicen que el riñón cuando te va a intoxicar como que te duerme, te aletarga, porque el riñón, no quiero entrar en una descripción que no me corresponde porque no soy médico, ¿verdad? Pero lo que yo entendí es que tenía yo un riñón con un tumor maligno y el otro riñoncito pues estaba cargando todo el problema. El caso es que cuando el riñón tiene que soltar sus toxinas, te duerme para poderte intoxicar. Sí. Él te tiene que intoxicar porque él no se va a intoxicar solo, te va a intoxicar con él. Entonces te duerme, te aletarga para poderte intoxicar a gusto. Oye, pero este fin, volviendo a perfume, ya corrió la obra con público. ¿Cómo te sentiste? Porque me decía que es mucha gente. ¿Tú cómo lo ves? O sea, mucha gente en escena. Sí, es un reparto muy grande. Ajá, importante. Pero todo el mundo tiene algo que decir y todo el mundo tiene algo que hacer. No es que sobra alguien, ¿sí? O sea, es una cosa que todo el mundo tiene algo que ver. Pero corrió bien la obra, corrió, la sentiste bien. Sí, claro que sí. Ay, qué bueno. Sí, ha sido un esfuerzo grande porque es difícil juntar a tanta gente el mismo día. Siempre faltaba alguien, siempre alguien no vino, pero siempre también hubo... Y pagar esa nómina. Además, pero sí, aparte hubo pequeños problemas también de que se engripó uno, le dio COVID a otro y así se la llevaron, ¿no? Pues yo creo que ocurre en todos lados, ¿no? Sí, claro. Sí, pero acá siendo tan numeroso el elenco, sí va afectando directamente cuando son cuatro. Fueron varios. Pero tú con todo y esguince estás dando función. Ay, me pongo unos tacosotes así. ¿En serio? Sí. ¿Pero te vendas el piecito o algo? Pues lo traigo, mira, perdón, dando de chanclita, traigo esto. Pero no para, Dulce, eso es a lo que yo voy que de repente... ¿Y la salud? Pues mi salud ya está bien. Esa cosa que me dio, ni siquiera yo sabía que la tenía. Hay mucha gente que la tiene y no lo sabe. Claro. Hasta que un día empieza a doler y doler. Pero yo soy muy activa, yo siempre tengo que estar haciendo algo y si no estoy trabajando, abro mi closet y lo deshago y lo vuelvo a armar. Y viene la maraca. ¿Me entiendes? Viene la maraca, hablando de que tienes que estar haciendo cosas. Ese era un compromiso que ya tenía antes de comprometerme con perfume de ardenias. Todos los años voy a la maraca dos, tres veces al año porque siempre me está invitando el gerente de allí. Y este día 17 de agosto tengo el compromiso de estar allí en la maraca, feliz de la vida. Sí voy a hacer en el teatro una función y me robo la segunda para irme. Tendré una suplente y me voy a hacer la maraca. Oye, y el tema que tenías con el señor Rosaldo, porque tú llegaste a un arreglo ya con la empresa. ¿Cómo está ese asunto? Ese señor no sabe nada de mis cosas. Ese señor habla por hablar porque le gusta que lo tomen en cuenta. Nada más el señor ignora todos mis asuntos. Y una de las cosas, una de las condiciones que puse fue que para yo arreglar mi asunto con Ocesa, que no tengo ninguno ni nunca tuve ningún problema, simplemente se pasó el problema de él hacia acá. La condición fue que el señor no tuviera nada que ver. Dice nomás que no quiero a este señor en medio de ninguna cosa. Claro, y no debes nada y vas a cumplir con lo que hayas quedado. No, y no tengo que cumplir. Yo tengo un compromiso moral porque soy una persona decente, reconozco una situación y la enfrento con mucho gusto y profesionalmente encantada de la vida, pero no con una persona que no me sirve. Si no, le doy la cara con los que tengo que dar la cara por, ahora sí que simplemente por una cuestión moral. Si hay alguien franca en la vida, eres tú, Dulce. Siempre dices las cosas. Yo siempre he dicho, si uno se está haciendo viejo, por lo menos que no te hagas un viejo mentiroso. Si siempre dices la verdad, ¿con quién te llevas bien, con quién te llevas mal dentro de Perfumos de Gardenia? Con todas me llevo bien. Sí, qué maravilla. Ay, a todos, todos, todos. Mira, no es por nada, pero sinceramente no lo digo por presunción, pero donde quiera que voy, la gente me saluda con cariño y yo a todo el mundo saludo con mucho respeto y cariño también. ¿Cuántos temas llevas, perdón, en Perfume? Tres. Tres canciones. Tres canciones. Vamos. Soy la que más canta. Claro, claro. Así que me sacan provecho. Dulce, ¿con Lucía no has arreglado nada? ¿Con Lucía Méndez? No, 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 nada, ya simplemente ya le di vuelta al capítulo. Como lo dije, lamento mucho que las cosas hayan llegado y hayan sido como fueron, porque ahora sí que saqué mi lado humano, me picaron y brinqué. Pero yo no soy una persona ni de bronca, ni de rencores, que Dios la bendiga, que le vaya muy bien en el camino. No vuelvo a hablar de la señora, mucho menos mal. Claro. Siempre diré que le deseo lo mejor en la vida. Que le deseamos lo mejor, todo el éxito en Perfume de Gardenia y en todos tus proyectos y también en la maraca. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Pero te quedas con nosotros, ¿no? Un ratito. ¿Te quedas al debate? Si hay café, sí. Si hay café, hay café. Vamos a debatir sobre si se puede hacer una pausa en una relación y si esto es bueno o no. Lo voy a pensar. ¿Para qué vayas pensando qué nos vas a decir? Hola, bien. Gracias, Dulce. Gracias.